Ya había sido De verme borracho Por el bien sucio En las cantinas metido Como un pobre carapacho Bicho langucio En un acero atendido Esos son los deseos tuyos Pero no se le han cumplido Un hombre con tanto orgullo Nunca lo ven afligido Y menos por tal patraña De un cariño pervertido Que lleno de musarañas Al pobre corazón mío Y se quedó con la maña De no respetar marido Te bota y no fue por buena Entonces cual es el ir No pienses que me envedenas Con tus deseos tan impíos Pues yo de engaños y penas Tengo el corazón por ti Música 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 Adiós espumas viajeras Dios te acompaña Donde te arrastra el río Ten cuidado en la chorrera Porque los años Porque los años cobran el tiempo perdido Y un ser con tantos rencores Es un panorama y sombrío Pierde la fe y los valores Por su orgullo resistido El odio a ti te arrastró Al más profundo vacío Y más cuando se enteró De mis nuevos amoríos Noticia que le cayó Con un baldao de agua fría Música Hoy soy feliz con mi esposa Tengo un hogar bendecido Una mujer hacendosa Mi callena al florecillo Tú mi reina y bella diosa Yo tu tierno y fiel marido Música Música